Hola, esto es Nómada Channel. Comenta aquí abajo si viste el drama True Beauty. A finales del año 2020 se estrenó el famoso drama True Beauty, un k-drama de romance escolar que tuvo mucho éxito. La historia fue protagonizada por Cha Eun-woo y Moon Ga Young. Belleza verdadera del título en español de este drama atrapó a muchas personas y hasta el día de hoy los fanáticos siguen recordando a la pareja protagónica. El tiempo pasó y hace unos días el internet estaba lleno de rumores sobre las estrellas de True Beauty. Y es que en muchos portales de internet surgió el rumor de un supuesto romance entre estos actores. En este video hablaremos un poco sobre el tema. ¿Será que el romance traspasó la pantalla? Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Además, dale like al video y si te gusta mi contenido compártelo con tus amigos. Con esto dicho, continuemos. ¿Qué tan cierto es que Cha Eun-woo y Moon Ga Young están saliendo? El pasado 1 de septiembre salieron a la luz varios informes de que una pareja de actores estaban saliendo. El internet explotó difundiendo rumores de que los actores Cha Eun-woo y Moon Ga Young eran novios. Rápidamente los fanáticos de las estrellas se alegraron y se emocionaron al saber que al parecer todo esto era cierto. Y es que esta pareja es muy querida, ya que si recordamos unos años atrás, ambos protagonizaron con éxito el famoso drama Belleza Verdadera. Drama que tuvo mucha popularidad tanto en Corea como en el extranjero. Así que solo el hecho de saber que el amor había traspasado la pantalla tenía muchos a la expectativa. La especulación comenzó cuando Dispatch, un reconocido medio de noticias de entretenimiento coreano, aparentemente confirmó su relación. Sin embargo, la verdad detrás de ese rumor es más compleja de lo que aparecía al principio. El 1 de septiembre, algunos internautas compartieron dos videos sobre Cha Eun-woo y Moon Ga Young. En ambos videos, Dispatch y Corea-woo, una conocida fuente de noticias de K-pop, informaron que los actores se habían confirmado su relación. Estos videos no solo incluyeron esta revelación, sino que también mostraron dulces momentos detrás de escena de los dos actores, alimentando las esperanzas de los fanáticos de un romance real. Los videos atrajeron una inmensa atención. Uno de los videos acumuló casi 2 millones de vistas en un corto lapso de tiempo. Sin embargo, resultó que las capturas de pantalla utilizadas en el video estaban mal retocadas. El video que compartieron carecía de mayúsculas y carecía de la marca de verificación azul, claramente diferente de la cuenta legítima de Corea-woo. Además, Dispatch no publicó ningún artículo que confirmaba la relación de Cha Eun-woo y Moon Ga Young. Para agregar a la intriga, el video con el logotipo de Dispatch se compartió el 1 de abril de este mismo año, y la persona que lo subió afirmó que era una broma para el Día de los Inocentes. En pocas palabras, todo lo que se estaba comentando de la supuesta relación era solo rumores mal infundados. Y es que no podemos negar que cuando ellos participaron en True Beauty, tenían mucha química, una de las razones por la cual el drama fue todo un éxito. A la luz de esas revelaciones, se puede concluir que Cha Eun-woo y Moon Ga Young no están saliendo realmente. Si bien internet se apresuró a enviar a la pareja de pantalla a la realidad, la evidencia que respaldaba su romance resultó ser nada más que una ilusión ingeniosamente elaborada. Aunque muchos de sus fans se emocionaron con la noticia, otros no creyeron esto ya que no habían suficientes fundamentos. En medio de estos rumores, también se le da la luz que las estrellas habían sido vistas en el mismo lugar, y que posiblemente estaban trabajando en otro proyecto juntos. Los rumores surgieron cuando Cha Eun-woo compartió una foto de la playa en sus redes sociales. Y más tarde, también el manager de Moon Ga Young subió una foto muy similar. Después de eso, una supuesta productora, bueno, digo supuesta porque no hay ninguna confirmación al respecto, pero supuestamente esta productora confirmó que se estaba filmando algo con ambos actores, aunque todavía no se revela por completo qué tipo de proyecto será. La verdad que todos esos rumores son solamente rumores. Parece ser que la relación de Cha Eun-woo y Moon Ga Young solo es de amistad, así que esos rumores son falsos y solo nos queda esperar para saber de qué trata el supuesto proyecto en el cual están trabajando. Es normal que algunos fanáticos difundan rumores de este tipo, y esto pasa cuando una pareja de actores tuvo mucha química en pantalla. Pero bueno, ahora ya sabes que no están saliendo, y que solo son muy buenos amigos. Claro que nos gustaría verlos en otro proyecto juntos. Esperemos que muy pronto los podamos ver en uno. Comenta aquí abajo si viste True Beauty. También comenta si habéis escuchado sobre este rumor. Y además, si te gustaría verlos en un nuevo proyecto juntos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.